...de consulta muy frecuente en dermatología representan en torno al 5 o 8% y se definen por la pérdida o caída del pelo de cualquier tipo y origen. Simplemente a modo de recordatorio, resaltar que la fase de ciclopiloso serían tres, una fase de anagen, que es el crecimiento activo del cabello, que dura en torno con una media de tres años, una fase de catagen o de involución del folículo de tres semanas y una fase de reposo o fase telogénica de tres meses. Esto es importante porque, según el tipo de alopecia o en determinados tratamientos, van a actuar en una fase u otra y tenemos que conocerlo. En cuanto a la clasificación, es muy sencilla. Se dividen en alopecias cicatriciales y no cicatriciales y, como solo tenemos 15 minutos, he decidido resaltar las alopecias, que son más frecuentes en la consulta, dentro de las alopecias no cicatriciales, la alopecia androgenética y la alopecia areata. Y dentro de las alopecias cicatriciales, sin duda, la que estamos viendo ahora con una mayor incidencia y que en la última década estaba creciendo de manera exponencial, la alopecia frontal fibrosante. Bueno, la alopecia androgenética se calcula que en torno al 80% de los varones y el 40% de las mujeres van a sufrir este tipo de alopecia, también denominada calvicie común. De hecho, sería más que una enfermedad, sería algo fisiológico. Tanto en hombres como en mujeres, lo que vamos a ver es una disminución progresiva de la duración de la fase de anagen y un aumento de la duración del telógen. Esto, al final, se traduce en una monitorización del folículo y lo que vamos a ver es que, en lugar de vello terminal, lo que vamos a tener son pelos vellosos. Es muy importante esta enzima, la enzima 5-alfa-reductasa, y que ahora veremos que es clave, por ejemplo, en el tratamiento de la alopecia androgenética con los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, porque es la que transforma, al final, la testosterona a de hidrotestosterona y la de hidrotestosterona sería la responsable, precisamente, de la monitorización del folículo. En cuanto a la alopecia androgenética de patrón masculino, tiene un pico entre los 16 y los 30 años. Se sabe que tiene una base genética y una base hormonal, lo que os comentaba de la de hidrotestosterona, y que tiene unos patrones clínicos muy característicos, por eso nos podemos diagnosticar perfectamente por la clínica, que es una afectación a nivel de las entradas de la zona frontal. También se puede afectar la zona del vértex, de la coronilla y la zona parietal. Sí comentaros que existe un tipo de alopecia masculina que se conoce como MAGA-F, que sería, en este caso, un patrón femenino, y en este caso responde muy bien a los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Y para su clasificación utilizamos, por lo general, la clasificación de Hamilton, que ahora veremos que la divide en 5 grados y que es bastante práctica en la clínica diaria. En cuanto a la alopecia androgenética de patrón femenino, en este caso distinguimos dos picos característicos, un pico más juvenil entre los 15 y los 25 años, y un patrón de faga posmenopáusico en mujeres de entorno a los 50-55 años. En este caso aquí la herencia tiene una patogenia multifactorial, habría una base genética y una base hormonal, pero también hay otra serie de factores que a día de hoy todavía no conocemos que intervienen en este tipo de alopecia. Aquí, a diferencia del patrón masculino, lo que vamos a observar es una alopecia que va a afectar sobre todo a la zona parietal y a la zona frontal, pero respeta la zona de las entradas. Ese sería el tipo más frecuente que vemos en la consulta. Pero también podemos encontrar una alopecia de patrón femenino, o sea, una faga con un patrón masculino. En este caso sí que observaríamos que hay un retroceso de la línea de implantación con afectación de las entradas. Y aquí sea importante que descartemos que este paciente no está sufriendo un tumor secretor de andrógeno, bien a nivel de ovario o bien a nivel de suprarrenal. En cuanto a la clasificación, en este caso utilizaríamos la clasificación de Ludwig, que podéis ver aquí, que se estadifica en tres estadios. Y en el del hombre, lo que os comentaba antes, que la clasificábamos en cinco grados, según si afecta solo la zona de la entrada o ya la zona de la coronilla, o ya al final acaba afectando tanto la zona de las entradas como la zona de la coronilla y la zona parietal. Aquí vemos distintas imágenes de pacientes. En este caso sería un Hamilton 3. Vemos un retroceso importante en la zona de las entradas. Un Hamilton 4, que ya vemos cómo se va uniendo la zona de la coronilla con la zona de las entradas. Aquí un patrón femenino muy característico, con esta afectación difusa de toda la zona parietal, pero fijaros que la zona de las entradas se mantiene respetada. Y aquí ya un grado más avanzado de una alopecia de patrón femenino. El diagnóstico, lo que os comentaba, es muy sencillo por la clínica, porque presenta esos patrones específicos, pero siempre y sobre todo, bueno, con más motivos, se puede recurrir a la dermatoscopia. ¿Por qué? Porque hay signos que son muy característicos y nos van a ayudar, como he mencionado solo este, que es el de la anisotricosis, que lo que quiere decir es que vamos a ver cabellos de distintos diámetros. Aquí, por ejemplo, vemos un pelo terminal con un grosor correcto, pero vemos otros cabellos más miniaturizados, con un diámetro mucho más pequeñito. Vemos esos pelos vellosos. Y otro signo que también es muy útil es que, a nivel de la unidad folicular, en lugar de encontrarnos dos o tres cabellos, vemos tan solo un pelo. Entonces, eso también es muy típico de la alopecia androgenética. En cuanto a las pruebas complementarias, insistir que en la alopecia androgenética de patrón masculino, tan solo estaría indicado pedir el PSA en pacientes varones mayores de 45 años, y ya está. Y en la mujer sí que siempre estamos obligados a descartar un síndrome de hiperandrogenismo. Podría ser un hiperandrogenismo bien de causa ovárica, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Lo sospechamos porque la paciente puede presentar un hirsutismo, que en este caso sería un hirsutismo más periférico, a nivel de cara, la zona de las mamas, por lo general asocia en obesidad y acné, a diferencia del hiperandrogenismo suprarrenal, en el que el hirsutismo es más central a nivel del abdomen, y por lo general son pacientes delgadas con una carga de ansiedad importante. Además, en este tipo de pacientes sería obligado pedir un hemograma, una bioquímica, acordaros siempre de pedir una ferropenia, la ferritina, el hierro, porque muchas veces pueden asociar un efluvio telógeno, y un perfil tiroideo con TSH y hormonas tiroideas. En cuanto al perfil hormonal, vamos a sospechar el origen, pues según la hormona, en este caso, que esté alterada. Si vemos una alteración de la androstendriona, pues pensaríamos en un origen ovárico, o cuando el ratio LH-FSH está aumentado, también pensaríamos en una causa ovárica. Cuando lo que está aumentado es la de hidroepiandrosterona sulfato, pensaríamos en un andrógeno suprarrenal, o la de 17-hidrosiprogesterona también nos orientaría a que el paciente pueda sufrir de una hiperplasia suprarrenal congénita. Y en el caso de que la prolactina sea la que está alterada, pues ya nos iríamos a la hipófisis, pensaríamos en una patología a nivel hipofisario. En cuanto al tratamiento, siempre tenemos que ser cautos y decirle al paciente que lo que nosotros estamos intentando, sobre todo, es detener la progresión y ser realistas con el paciente. A día de hoy, los tratamientos que están aprobados son, en el caso de la alopecia androgenética masculina, es el minoxidil al 5%, dos veces al día, pero que por lo general, para que el paciente mantenga el tratamiento, se recomienda más que dos veces al día, al final va a ser una vez al día, sobre todo por la noche, y el finasteride oral. Y en el caso de la alopecia androgenética de patrón femenino, tan solo estaría aprobado el minoxidil. Pero eso no quiere decir que tengamos otros tratamientos y que en la práctica clínica, pues, vamos a recurrir a ellos. Sí es importante que todos los antiandrógenos son teratógenos. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener presente, sobre todo cuando tratemos a una mujer premenopáusica. En cuanto a novedades terapéuticas, os voy a hablar del minoxidil oral, los fármacos agonistas de la vía WNT, del dutasteride oral, que se está utilizando ahora mucho, y las microinyecciones de dutasteride, y del láser de baja potencia. En cuanto al minoxidil oral, es, desde mi punto de vista, una alternativa muy válida al minoxidil tópico. Además, en muchas ocasiones resulta incluso más eficaz que el minoxidil tópico. En mujeres, la pauta que se administra es de 0,5 a 1 miligramo diario, y en los hombres sí esa pauta sería más alta, de 2,5 a 5, porque se ha visto que a dosis altas el efecto secundario fundamental que vamos a encontrar es el de la hipertricosis. Entonces, en un hombre no pasaría nada, pero en la mujer sí. Por eso, siempre en la mujer intentar que nunca superemos la dosis de un miligramo diario. Y lo tenemos que formular. Bueno, también otra, que aquí no le he puesto, es deciros que es un hipotensor, y entonces que en pacientes cardiópatas pues tampoco lo podríamos administrar, eso sí. Pero, por lo demás, es un fármaco relativamente seguro y bastante eficaz. En cuanto al dutasteride oral, pues se presenta como una alternativa frente al finasteride. De hecho, algunos estudios ya lo reflejan como un fármaco con mayor efectividad frente al finasteride y con un perfil de seguridad similar. Es cierto que los inhibidores de la 5-alfa reductasa tienen muy mala prensa, pero la verdad es que luego en la práctica clínica diaria, pues en pacientes, sobre todo en varones jóvenes, apenas tienen efectos secundarios. Sí es importante que cuando lo utilizamos en una mujer, como la vida media de dutasteride, es bastante más alta que la de finasteride, se calcula en torno a cinco semanas, pues le tenemos que decir a la mujer que en caso de querer quedarse embarazada, va a tener que suspenderlo unos seis meses antes, frente a finasteride, que tan solo se recomienda suspenderlo un mes antes. Otra ventaja que tiene es que al tener esa mayor vida media, se puede administrar durante el primer año un comprimido al día diario y a partir del año, con administrarlo tres veces en semana, sería suficiente. En cambio, el finasteride sí que se administra de forma diaria. Si el paciente no quiere realizar ningún tratamiento oral, porque, bueno, por el motivo que sea, no quiere hacer ningún tratamiento oral, pues tenemos la alternativa de ofrecerle las microinyecciones de dutasteride. Las microinyecciones tenemos, eso sí, que anestesiar, realizar un bloqueo, porque son muy dolorosas, pero a diferencia, por ejemplo, de otras mesoterapias, como el plasma rico en plaquetas, se administran cada tres meses, frente al plasma rico en plaquetas, que serían dosis mensuales. Y la verdad que si vemos aquí en este artículo, de los doctores Bañó y colaboradores, pues también resulta bastante eficaz. En este paciente tan solo se habían hecho microinyecciones y el resultado es bastante aceptable. También, en los últimos años, se está hablando mucho de los fármacos agonistas de la vía WNT, que se ha visto que intervienen en el inicio y el mantenimiento de la fase anágena folicular, por eso lo de estimular esta vía, pero a día de hoy no están comercializados. Entonces, esto simplemente es porque os suene, porque se está hablando mucho de estos fármacos. Otra opción, en pacientes que no quieran recibir ningún tipo de medicación o de tratamiento, pues el micronidine, porque también activa esta vía que os comentaba, y pues no habría que administrar ningún fármaco. O el láser de baja potencia, que si bien es cierto que se necesitan mayor número de estudios para realmente confirmar su eficacia, pues en algunos pacientes sí que te dicen que han notado una mejoría y desde luego no tienen así ningún efecto secundario y mal nunca les va a venir. Por tanto, a modo de resumen, ¿qué tenemos a día de hoy? En la alopecia androgenética masculina, aprobados, minoxidil tópico y finasteride a un miligramo. Pero que tengáis presente que como fármaco antiandrógeno, una alternativa al finasteride sería la dutasterida, que de hecho algunos autores ya la plantean como primera línea de tratamiento porque se ha visto que es más eficaz y tiene los mismos efectos secundarios. En cuanto al minoxidil tópico, alternativas, porque el paciente se canse de administrarse ese producto a diario y al final pues tiene una falta de adherencia, el minoxidil oral, siempre teniendo en cuenta que es un hipotensor y no administrarlo en pacientes cardiópatas. Y otro consejo sería darle que se lo tomara por la noche porque así minimizamos ese efecto hipotensor. Las microinyecciones de tutasterida también se presentan como una buena herramienta terapéutica, el plasma rico en plaquetas y el láser de baja potencia. Y siempre podemos al final recurrir al trasplante. En cuanto a la alopecia androgenética de patrón femenino, fármaco aprobado a día de hoy sería el minoxidil tópico. Que el paciente al final pues tiene una mala adherencia, presenta una dermatitis irritativa o le ha producido este efecto secundario de hipertricosis, pues que tenemos también, igual que en el varón, el minoxidil oral, las microinyecciones de tutasteride, el plasma rico en plaquetas y el láser de baja potencia. Y otra opción que también se suele asociar cuando utilizamos este tratamiento tópico son los fármacos antiandrógenos. En el caso de la mujer premenopáusica, acordaros que todos son teratógenos, pero que se podrían utilizar si la paciente la informamos correctamente y suspendiéndolos con el margen de tiempo necesario, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y cuando tenemos una paciente que asocia, además, pues se borrea, hirsutismo, otros síntomas de androgenismo, pues otra opción serían los anticonceptivos orales y el acetato de ciproterona. O también, ya como último recurso, la espironolactona. Y en mujeres premenopáusicas, en general, siempre recurrimos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Otro tipo de alopecia que también vemos mucho en la consulta es la alopecia areata. En este caso, se va a presentar sobre todo en pacientes jóvenes, en niños y adultos jóvenes. Tiene un antecedente familiar hasta en el 10-20% de las ocasiones y se sabe que tiene una base autoinmune. En este tipo de alopecia, la vía Jack-Stack está sobreexpresada y, por eso, estos fármacos que actúan a nivel de esta vía se plantean como un futuro prometedor. Aunque, bueno, todavía está por ver. La clínica debutaría como una placa de alopecia con un borde bien delimitado y cuando nosotros hacemos la maniobra de tracción del PULTES va a ser positivo. Tratamientos que se plantean en la consulta, los minipulsos de desametasona, la inmunoterapia tópica con difensiprona, que eso se lleva utilizando desde hace muchísimos años y lo que os comentaba de los fármacos inhibidores de la Jack. Pero siempre ser realistas con el paciente y advertir que ningún tratamiento altera el curso natural de la enfermedad. Aquí tenéis este artículo de los doctores Baños y colaboradores que hablan sobre este tratamiento, los minipulsos de desametasona, que serían dos días seguidos en semana y que en un porcentaje bastante alto, hasta en el 80% de los pacientes, consiguen una repoblación de esa alopecia areata. Y, bueno, los inhibidores de la Jack, que el problema que tienen, si bien es verdad que son eficaces, pero son muy caros y cuando nosotros los suspendemos, al paciente otra vez puede presentar esta alopecia areata. Entonces, pues tampoco sería una alternativa al final muy buena. Y ya para terminar, la alopecia frontal fibrosante, que estamos dentro del grupo de las alopecias cicatriciales, y comentarla porque es verdad que estamos viviendo un aumento de este tipo de alopecia en la última década exponencial, que por lo general aquí el perfil de paciente que está afectado son mujeres posmenopáusicas. A día de hoy la etiopetogenia es desconocida y lo que vamos a ver en la clínica es un retroceso, aquí lo vemos muy bien, un retroceso de la línea de implantación frontotemporal. Y, bueno, por la clínica se puede diagnosticar muy fácil. En cuanto al tratamiento, pues en este caso recurriríamos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que lo que hacemos fundamentalmente es estabilizar la alopecia, y en los últimos años también están apareciendo artículos sobre el tratamiento de esta alopecia con retinoides orales. Igual que en la alopecia areata, advertirá al paciente que lo que nosotros estamos haciendo es frenar la progresión de la alopecia. En este artículo vemos cómo, en lugar de utilizar un inhibidor de la 5-alfa reductasa, lo que utilizan es lo que os comentaba, como alternativa la isotretinoína oral a dosis de 20 miligramos día y, en general, pues mejora en todos los pacientes. Además, en estos pacientes con alopecia frontal fibrosante, es muy característico que el paciente presente, como estas pápulas faciales que veis aquí en la imagen, y que no es otra cosa que un agrandamiento de las glándulas sebáceas y mejora mucho con la isotretinoína. Si el paciente, al final, progresa a su alopecia frontal fibrosante o en pacientes que ya vienen, mujeres que vienen ya muy pasadas y ya, en realidad, no tendría ningún sentido hacer un tratamiento oral, pues explicarle al paciente que hay otras alternativas, como son los sistemas capilar fijos, el sistema FAS, que es mucho mejor que una peluca, porque al final resultan muy naturales y el paciente puede tener una vida muy normal, incluso puede bañarse e ir a la piscina, pero tiene el inconveniente, pues eso sí que tiene que hacer un mantenimiento, como si tuvieras que ir a la peluquería cada cuatro o seis semanas, pues para que te lo retoquen y te lo pongan bien. Para concluir, el esquema terapéutico en este tipo de alopecia frontal fibrosante sería, en una primera línea, detener esa inflamación, bien con corticoides tópicos o intrahelacionales o corticoides orales o dolquines, para regular la difensión hormonal, acordaros de los inhibidores de la 5-alfa reductase que comentábamos en la alopecia androgenética y para mejorar esa cosmética capilar, pues siempre sistemas, tratamientos tópicos como el minosidil y los sistemas de interacción capilar y finalmente, eso sí, que en pacientes que su alopecia frontal fibrosante ya está controlada, pues podemos recomendarles el trasplante capilar que hace unos años sí que se aconsejaba, entonces en pequeñas zonas podríamos recomendarlo, podría ser una opción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!